Una de las mayores preocupaciones para los usuarios de los iPhones es la salud de su batería y en este vídeo pues vamos a ver qué tan degradada está nuestra batería con los ciclos de carga. Vamos a poder ver cuántos ciclos de carga lleva exactamente nuestro iPhone y de esta forma saber pues cómo va de edad nuestra batería. Es cierto que Apple tiene habilitada una opción en ajustes en batería y después salud de la batería en el cual podemos ver mediante porcentaje pues qué tan degradada está nuestra batería. Digamos que en el 100% pues sería la salud perfecta y a partir del 80% ya empezamos a tener problemas de batería. Pero con este truco que os voy a explicar hoy vamos a ver exactamente cuántos ciclos de carga llevamos exactamente porque Apple nos promete 500 ciclos de carga a nivel óptimo. Una vez que superamos esos 500 ciclos de carga ya la batería se empieza a degradar. Así que en este vídeo vamos a ver cuántos ciclos exactamente llevamos en nuestro iPhone. App Store Bueno pues para ver cuántos ciclos exactamente lleva consumidos nuestro iPhone es muy sencillo. Vamos a descargarnos una aplicación que se llama iEditor que es un procesador de textos. La podemos descargar directamente desde la App Store poniendo iEditor. Igualmente voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que vayáis directamente a la aplicación. Una vez que la tenemos descargada nos vamos a ajustes y en ajustes buscamos privacidad y en privacidad buscamos análisis y mejoras. Una vez que estamos aquí vamos a marcar esta primera opción que dice compartir análisis. Si no la teníamos marcada la marcamos pero para que nos salga el archivo que vamos a tener que buscar pues van a tener que pasar aproximadamente 24 horas ¿vale? Si no la teníamos marcada. Si la teníamos marcada pues perfecto podemos proseguir. Bueno pues una vez aquí lo que tenemos que buscar es un archivo que se llama Log Aggregated ¿vale? Es muy fácil buscarlo porque está todo por orden alfabético. Una vez que lo tenemos localizado veremos que tenemos varios que están ordenados por fecha. Siempre iremos a buscar al último que en mi caso es el 5 del 4 del 2020 ¿vale? Una vez que estamos en esta pantalla le vamos a dar al botón de compartir y en el botón de compartir nos salen todas las aplicaciones. Le damos a más y en más vamos a buscar la aplicación que hemos descargado anteriormente. Una vez que estamos en esta aplicación cerramos este mensaje y le damos a editar ¿vale? Una vez en editar le damos a la lupa para buscar lo siguiente. Battery cycle. Todo junto. Le damos a buscar y le damos a esta flecha de aquí. Y como vemos ya nos selecciona algo aquí que es el que nos interesa ¿vale? Veremos que tenemos dos battery cycle y le tenemos que hacer el que dice, le tenemos que hacer caso al que dice battery cycle count ¿vale? En mi caso son 153 ciclos ¿vale? Apple nos dice que los ciclos máximos hasta que empieza a degradarse la batería son 500 pues eso yo llevo 153. Un ciclo de carga es cuántas veces consumimos el 100% de nuestra batería. Es decir, si un día consumimos un 40% y al otro consumimos un 60% pues sumado es un 100% por lo tanto es un ciclo de carga. No importa realmente el porcentaje que nos indique la batería y cuántas veces llegamos al 0% sino que importa los porcentajes que hemos consumido y que estos porcentajes sumen 100. Cada vez que sume 100% lo que hemos consumido pues es un ciclo de carga. Tengo un vídeo en mi canal donde explico algunos trucos que podemos aplicar para gestionar de manera más efectiva la batería de nuestro teléfono. Lo estáis viendo a mi derecha, estáis viendo una tarjetita a mi izquierda para poder pinchar en ella y ir directamente al vídeo pero antes de irte no olvides dejar un poco de amor en forma de like, suscribirte para más y nosotros nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. Un abrazo. Gracias. Gracias.